¡Hola! Bienvenido a Un Sabor de Cocina Más, un sábado más acá, presente en el 12 a las 13 con ganas de cocinar y divertirnos. Y de tomar vino también. También señores, porque va de la mano en este ciclo que estamos haciendo de algunos programas de pastas, salsas. Venimos con la onda de las pastas y hemos elegido una pasta muy interesante que los van a sorprender y además van a quedar riquísimas. Se llaman doppio raviolo o ravioli, que son unos ravioles dobles, con doble relleno, así como escucharon. No es una locura hacer una pavada imposible de hacer en casa. Facilísimo, lo puede hacer cualquiera y vamos a hacer unos rellenos también muy interesantes. Así que empecemos a cocinar y a descorchar la botella, que está lindo para que cocinemos. ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! bueno dijimos que vamos a hacer unos ravioles doble relleno así que vamos a empezar por los rellenos uno de esos rellenos aprovechando estos fiambres artesanales que tenemos de nuestros amigos de nuevo munich que tienen unos productos extraordinarios tremendo fiambres de primera ahumado con leña natural 100% carne realmente productos extraordinarios vamos a preparar uno de los rellenos con la salchicha húngara que es una salchicha que viene condimentada con coriandros con pimentón con varias cosas lo vamos a picar con el cuchillo y lo vamos a mezclar con perejil queso rallado ajo y un poquito de huevo te parece parece barrio yo te voy a convidar con un vinito como siempre de estancia mendoza un reserva que siempre nos acompaña siempre tremendo vino fiel este es nuestro combustible para cocinar y pasarla lindo sí señor así es rico vino los vinos reserva de estancia mendoza están hechos por manos mendocinas en el valle de buco a más de 1050 metros de altura distinguilos por su etiqueta negra y sus letras doradas este producto y mucho más lo podés encontrar en todos los supermercados almacenes y vinotecas del país bodega estancia mendoza estamos con vos estas son salchichas que las pueden comer darío sin culpa ajá porque son artesanales artesanales bien naturales exactamente unos productos naturales de primera voy a usar dos ahora tienen agregados de nada raro esto es carne cerdo exactamente fíjate que hasta la piel es una piel natural tripa natural es más si querés probarla así lo podés probar obvio que quiero mirá se ven los condimentos mirá que bueno esto cuando ven en una salchicha los trocitos de carne o sea vez de que está hecha la salchicha no es una masa si muy homogénea se ve hasta el condimento mira hasta los creíble increíble mira voy a ir picando una para que la podamos este cortar igual lo ideal siempre volver a cocinarla no la pueden cocinar a la parrilla eso para que más crocantito por fuera exactamente pero bueno está apta para consumir así un dejo picantito rico tiene un dejo picantito tal cual si mira yo te iba a pedir un pedacito más pero que no que está medio ahí te corto otro pero dejame picotear primero este mirá medio laucha no querés largar la salchicha tranquilo tranquilo no te empecé a poner nervioso darío este ahí está mirá lo corto así con el cuchillo entonces bien si tienen una procesadora y lo quieren meter a todo en la procesadora también lo pueden hacer vamos a cortar un poquito primero tengo que va a tener mucho sabor el relleno porque está riquísimo de verdad un sabor tremendo mientras que vos picas de eso yo voy a armar el otro relleno y el otro relleno de qué lo vamos a hacer espinaca y ricota el pito y al pie bien espinaca que no la sobre cocinamos demasiado una buena técnica para cocinar la espinaca si tenés microondas es microondas bolsita de nylon de la transparente y microondas y queda bárbara bien lavadita y si no la ponés este al vapor o también hervidita va bien así que espinaca sí ricota sal pimienta si querés no es moscada le va muy bien y nada más no hay ninguna historia este va a ser uno de los rellenos el otro es ese que está haciendo escucharme te cuento acá puse la entonces la salchicha húngara si ajo perejil si son y vamos a poner queso rallado o tipo sardo o tipo y regianito claro esto lo voy a seguir picando yo con el cuchillo para que se integre todo bien que sea algo parecido a una pasta igual después le vamos a agregar darío también un poco de huevo bien para que esto tenga una liga y el relleno tome un poquito mejor quizá el de ricota no no le haga falta no le va a hacer falta bien no este va a estar bien ahí este después condimentamos sal pimienta un poquito no es moscada y este ya está listo este es muy sencillo lo ideal sería obviamente cuando hace este tipo de pasta así con doble relleno es que sea un relleno un poco más sabroso con más personalidad como va a ser este y uno un poco más tranqui como va a ser el de ricota y este claro y espinaca sino que van a tener dos sabores fuertes y también la salsa tiene que ser una salsa relativamente tranqui como para que se destaquen los rellenos porque vamos a elaborar un montón digamos haciendo unos ravioles doble relleno y después le metemos una salsa recontra compleja y bueno no tenemos que lucir uno de los productos y no absolutamente todo no cierto este ya quedó falta condimentarlo y lo tenemos listo bueno este mira no está lejos de quedar darío bueno buenísimo que cuál es tu pasta preferida darío y es como que me pregunté qué hija quiero más no no las pastas rellenas me gustan todo hola qué tal cómo le va señorita sofi qué tal este no pero las pastas rellenas podría decir las pastas rellenas sí no pero las pastas simples también bien sí la que yo conozco la que a vos te gusta más cuál a a vos te gusta mucho el pene rigatti sí sí me gusta digamos es una de las pastas secas que me gusta pero no me encasiles ahí no no pero una pasta no me encasiles ahí porque me gusta de todo un poco pero una pasta como esa con una rica salsa una carbonara yo te soy sincero prefiero las pastas verdes de nadario ah también te voy a hacer una pregunta porque me dijeron que vos preparas bastantes fideos en tu casa suelen sobrarte o no sí pero no los tiro no 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 te quería preguntar eso no eso se recicla se puede hacer una tortilla de fideos unas torrejas eso te iba a decir eso te iba a decir se puede hacer de todo con los fideos que sobran eso te iba a decir jamás tiren el fideo por favor con los fideos se reciclan todos con los fideos se pueden preparar por ejemplo si les quedan fideos artesanales que hicieron unas tortillas que quedan tremendo fantásticos mi abuela sabe con que con los ravioles que quedaban que al otro día hace un caldo rico le ponía los ravioles que quedaban del otro día ya cocinado y hace una sopa de ravioles ravioles sin supo ahí me sorprendiste ravioles sin supo eso podríamos hacer algún día yo he probado digamos la minestra que la minestra es una sopa pero se puede hacer también con pasta fresca entonces se puede hacer por ejemplo es como una salsa de tomate muy ligera con bastante líquido y ahí metí unos tallarines los que te quedaron también por ejemplo quedan pero brutales acá está el otro relleno también es un relleno que tiene una característica completamente distinta al otro hecho con salchicha húngara entonces un poco de queso perejil y ajo este también va a estar buenísimo y el de ricotta que va un poquito más por el lado de lo tradicional así es rellenos listos los próximos pasos hacemos salsa armamos cocinamos un montón de trabajo por delante bueno mira esta estiramos entonces la masa más o menos un 70 por ciento del ancho de la maquinita y puede ser hasta un poquito más angosta todavía pase un poquito de humedad por el centro que puede ser agua o clara batida para que después se puede pegue y de un lado vamos a poner uno de los rellenos en este caso el de ricotta y sistema darío bien atención para ver cómo se arman está bueno esto si tienen una manga y lo quieren hacer con una procesadora al relleno pasan el relleno por una procesadora y después directamente lo meten en una manga y con la manga les va a quedar con más prolijito manga pastelera no 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 le queremos complicar la vida vamos a ser bien al estilo podríamos decir casero bien casero bien casero bien bien italiano en este caso lo vamos a acomodar bien así en una filita como puedes observar acá que estoy haciendo observando ahí está ves y del otro lado vamos a colocar el otro relleno que hicimos con la salchicha húngara lo vamos poniendo ahí también vamos a tratar de distribuirlo bien recordemos que tiene salchicha húngara tiene este queso perejil el aroma al ajo que estoy sintiendo esto casi que un pesto teo lindo para salir a chapa después igual no le pusimos mucho ajo darío parece que estuvimos tranquilos como el ajito estaba crudo eso mismo ahí está y le pusimos también un huevito que si quieren que les quede un poco más suave lo pueden sartenear un poquito bueno ahí está mira distribuyo también viene el relleno acá de un lado bien les muestro rápido cómo lo armamos tomamos un extremo de la masa envolvemos uno de los rellenos de esta manera que quede bien bien adentro bien agarradito de esta manera lo vamos cerrando hacia el centro y con ese esa pincelada de agua que le metimos ahí se va a ir pegando la masa de cómo está lo mismo voy a girar la masa para hacerlo un poquito más cómodo ver si puedo a pagar nada complicado me la voy a mandar yo se cerramos entonces directamente y este vamos a hacer el mismo arrolladito que hemos hecho del otro lado parece una facturita un cañoncito tenés razones y le metemos crema pastelera en el medio capaz que va agrio y ahí cerramos de nuevo perfecto cerramos bien entonces ahí que tenemos el doble relleno pero esto así podríamos quizás servirlo si deseamos hacerlo difícil para cocinarlo así sí pero viste que se un poquito con la mano hacia en el centro como para que quede separadito perfecto y ahora con un corta pasta ajá este el que corta y pega cortamos ahí uno de los extremos y mira cómo voy a ir cortando ahora de río acá ves toma y ahí tenemos el raviol doble doble relleno relleno de un lado relleno del otro espectacular rellenos distintos además no porque son doble relleno pero de rellenos diferentes no tendría mucho sentido eso que sería como sería un sándwich de pan que te pareció te gustó me encanta o no me gusta vos cuando conociste la liguria si bueno lo preparaban ahí o no ahí hicimos estuvimos en el que habías hecho y existe el curso de caneloni hicimos curso avanzado de armado de caneloni ajá sí en liguria y bueno tomamos unos vino y no me acuerdo más nada está muy bien está si me acuerdo que tomaste bastante bastante bueno seguimos armando los raviolisitos y después salsa a cocinar y a comer señores quieres comer hamburguesa sin culpa esto no es comida chatarra hamburguesa artesanal de 7 onzas pan artesanal hamburguesa 100% carne el resto de los ingredientes lo puedes elegir vos en la carta pero come una hamburguesa buena de verdad anda 7 onzas en nuestras tres sucursales en jacinto riva esquina 25 de mayo en el día joffre 1015 en zona sur y sino en 7 11 arrestó rafael núñez 42 75 hamburguesa de verdad no vendemos humo aderezo también artesanales esta es mía tu salud vamos con vos tenemos promos de hasta 45 por ciento de descuento cualquiera sea la modalidad de trabajo novi medical vamos con vos 40 años el maravilloso equilibrio entre temperamento y sabiduría la dosis precisa de razón y de pasión la perfecta armonía entre la teoría y la práctica fundación universitaria mariano moreno 40 años quieres comer hamburguesa sin culpa esto no es comida chatarra hamburguesa artesanal de 7 onzas pan artesanal hamburguesa 100% carne el resto de los ingredientes lo puedes elegir vos en la carta pero come una hamburguesa buena de verdad anda 7 onzas en nuestras tres sucursales en jacinto río esquina 25 de mayo en el día joffre 1015 en zona sur y si no en 7 11 arrestó rafael núñez 42 75 hamburguesa de verdad no vendemos humo aderezo también artesanales esta es mi anda la silla a ah a ha Tomates en mano, Dante, porque vamos a hacer una salsa Muy sencilla, muy rica Que va a ser muy simple Lo que vamos a hacer, buscate, ves estos tomates que le sacamos acá Estos pedacitos, porque no estaban muy lindos Estaban medio fuleritos, porque son los más maduros Que es la clave para una buena salsa de tomate Buscate esos tomatitos que están ahí medio pasarela Que están más chavos que dola Así como vos Sí, que tienen más olor a cajón que a manzana Esos tomates son los que van bien para salsa Los cortamos así en trozos grandes, los ponemos en una placa de horno Y esto le voy a agregar Después, pasame por favor la pimienta O si querés ir agregándole vos un poco de pimienta La pimienta, como no Le agregamos ahí un toque de pimientusqui Pimientasqui A los tomatitos Y estos tomates los voy a cocinar primero Los voy a asar en el horno Muy bien, es buena técnica esa porque concentran todo el sabor los tomates Exactamente, concentran el sabor Queda mucho más rico Le pones aceite, le pones aceite Y también un poquito de sal Bueno Nosotros tenemos un horno de ñuque, un horno a leña tremendo que lo tenemos ahí atrás Se ha prendido a punto Y utilizamos siempre las herramientas de ñuque Todo lo que son salamandras Salamandras brutales Hornos a leña, fogoneros, espectaculares la gente de ñuque Lo consiguen en mi casa, mi lugar Ahí en Córdoba, así que lo pueden buscar inclusive por las redes Y van a tener un buen asesoramiento también Así es, así que esto me lo tengo que llevar al horno Por otro lado yo ya tengo algunos adelantados que son esos que tenés vos acá Acá están Que mira como quedaron, medio deshidrataditos Algunas puntitas ya tostadas y asas Y esto te voy a pedir que me los licúes Bueno, cómo no Lo vamos a licuar entonces Mientras que Dante licúa esos tomates ¿Se dice licuar o licua? Licua Licua Para mí es licua ¿Por qué? Para mí es licuar Sí, licuar también, son palabras distintas Una es licua y otra es licuar ¿Cómo son palabras distintas? Licua Es del mismo verbo pero son palabras distintas Yo licuo, tolicua, ellos licuan, vosotros licuáis ¿No podés escribir a alguna profesora de literatura? No, mejor no Este, creo que reprobamos los dos, Darío Estamos al horno Vaya anciana, no sé qué, qué, no sé cuánto Estamos fritos, qué vergüenza Estamos fritos ¿Vieron chicos? Estudien, nos van a hacer como nosotros Después nos van a poder hablar ¡Estudien! Bueno, vamos a encender el, Darío, ¿te parece? No tiene, no tiene Es como un licuado Tomás de lo que estamos haciendo Listo, ya podemos hablar de nuevo Bueno, y acá lo que hice es cortar unos ajos en lámina Sí Donde los vamos a dorar ¿Es lámina o es lámina? O es lámina No, lámina es otra cosa La del lápiz Acá en Córdoba La del lápiz Ah, perdón Ah, perdón Un poquito de aceite a una sartén o a una... Sí O a una qué? O a una estufa ¿Qué es eso? A una olla Te pusiste nervioso, Darío Te pusiste nervioso Y ajo Ahí vamos, a dorar También lo que pudimos haber hecho Era junto con el tomate Hazar algunos dientes de ajo Y también iba a estar bueno, ¿eh? Un puré de ajo Hubiera sido mucho ajo O un puré de ajo Como hicimos antes Claro Entonces ahora lo que vamos a hacer Es simplemente dorar un poquito Estos ajitos Estas láminas de ajo Dorarlo No que se queme Como decimos siempre Porque si no El ajo Gusto amargo Al toque si se quema Pero viste que doradito está bueno, ¿eh? Sí, sí Doradito sí Un toquecito de dorado Dorado le da un sabor interesante el ajo también Y acá lo que tengo son hongos de pino Sí Los famosos hongos de pino Que acá en las sierras de Córdoba Crecen salvajes Sí Y se recolectan siempre Como decimos De a uno Sí Hongo por hongo Claro Así Y se pueden asecar al sol Después se conservan fácilmente Para utilizarlos Hay que rehidratarlos ¿Sí? ¿Está bien? No, no puedo decir nada Bueno Los rehidratamos en agua Puede ser en té Otros los rehidratan en vino Los escurrimos un poco Y acá va así un poquito de ruido Va a salpicar El guarda director con la cámara Le pido por Dios Ahí está Ahí va Bueno, no salpico tanto Ahí va Esto no hace falta saltear los hongos Así que apenas tiro los hongos ¿Querés que le agreguemos un toquecito de vino? Ah, dame Sí, sí Me va Vamos a poner un toque Se cocina con el mismo vino que toman Si pueden, ¿eh? Ahí va Un vino de primero Ahí está Ahora sí Dejamos, mirá Mirá, mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Ahí va Hermoso Dejamos reducir a peritos un poquito el alcohol ¿Sí? Ahí Y ahora sí le vamos a poner El tomate Sal y pimienta Sal y pimienta ya le pusimos al tomate Así que capaz que no es necesario Tiene un aroma bárbaro Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sofi? Estudiante de la Mariano Moreno que siempre nos acompañan Una institución de primera Sí, de primera Nos ayuda con la logística a todos Gracias Sofi Gracias Sofi Mandamos un saludo a la abuela de Sofi Que siempre nos ve Bueno, platito ¿Listo los ¿Cómo eran? Di piuli, di ravioli Doppio Doppio Y la salsa también que quedó lista Quedó buena buena la salsita Tomate bien natural, Dante Rica Tiene Tomate natural pero tiene estructura la salsa Porque al asar los tomates El hongo, el vino Te digo la verdad Me sorprendió la técnica que usaste Eso de asar en el horno De nuestro amigo de Ñuque Y que después lo licuamos Me parece que está fabuloso Está bueno, eh Y el hongo así como se lo agregaste Me sorprendiste, Darío Me sorprendiste Ahí está, mirá Ahí tenemos un platito Bueno, esto lo vamos a salsear ¿Sí? Generosa salsa Hongos Ahí va Honguitos y salsa Le voy a poner un poquito de quesuli Vamos a ponerle queso Rallado ahí en el momento Muy bien Tucu, tucu ¿Cómo la ves ahí, Dante? Me encanta Y un rico queso ralladito Ahí arriba, mirá Oh, se me hace agua a la boca Ah, sí, sí, sí Está tremendo Vino tinto Una pasta este día Por Dios Que se te haga agua a la boca Pero no ensucie las camisas De nuestros amigos de ElectroVit No Ahí en el corazón de Mendiolasa Que tienen ropa muy buena, eh Bien Y esto lo podés hacer con ritmo Listo, listo Ya está, ya está Ahí lo suficiente Me gusta mucho el queso para esto Listo Suficiente Perfecto Plato listo ¿Sí? Uno de los platitos listo Servimos el otro Lo presentamos Y la mejor parte de todas Disfrutarlo ¿Probamos, Darío? Vamos, vamos a dar Esta es la parte más linda del programa para nosotros La parte en la que manos envidian Mirá, ahí está el raviol, ahí se puede ver El doble relleno Estos ravioles dopio que hicimos Buenísimo Muy bueno Muy buena la salsa Qué buena que quedó la salsa Muy buena Y el relleno Con la salchicha húngara Está tremendo, eh Una buena opción de usar ese tipo de embutidos Que está muy lindo ¿Vos te podés clavar un raviol entero? No, no A ver Pará, que tengo que No, viste que son bien casaritos Agarré clavala cualquiera El más grande Uy, este A ver Abrí la boca, Darío Este raviol como es diopo Lo podés comer así entero O lo podés comer doblado Vamos a hacer una cosa Podés hacer una boquita Abrí grande la boca, Darío Están riquísimos los ravioles La verdad que Espero que no te hayas quemado No, riquísimos Bueno Nosotros seguimos acá probando Y divirtiéndonos Estos ravioles son una genialidad Ojalá que los puedan hacer Y la semana que viene Ya saben Nos encuentran acá Divirtiéndonos Tomando un vinito Haciendo pasta de nuevo Pasta Pasta de nuevo Así que estamos acá A las 13 horas por el 12 Esperándolos también Nosotros ustedes Hasta la próxima Chau Chau